El segundo video que vamos a hacer de las plantas que van a ir a la exposición Pero que ustedes lo van a ver después de que haya pasado Para que se las gocen frescas Vamos a terminar de ver algunos epidendrum que vamos a sacar Porque vamos a hacer una colección, un stand por ahí con unos 12 epidendrum Entonces de los que vamos a llevar, vamos a llevar este rojo Que es un epidendrum precioso Que tiene dos varas del mismo tamaño, del mismo vejez Se llama Pacic Pacoc Plant Perpreti por Pacific Magic Tomato Tomato debe ser por el color rojo que es de él Listo, este es uno que quiero llevar Vamos Vamos a llevar esta belleza de epidendrum amarillo Que está sensacional Vamos a quitar estas cositas feitas Pero se lo vamos a bajar para que se lo gocen Vean que belleza de inflorescencia, espectacular Este es de los epidendrum lindos De esta colección de estos anaranjados que vamos a llevar Tiene una característica, es que cada uno de sus flores son gigantescas Aquí vamos a llevar este a otro Miren que belleza de cabezota la de este epidendrum También va para la exposición Y es impresionante el tamaño de esa cabezota Miren que espectáculo de epidendrum Con la calidad de epidendrum que va a ir al show Listo, vamos dos Aquí va otro También de muy buena calidad Aquí vemos este otro es gigantesco Miren que belleza de epidendrum Donde puede tener Pues no sé, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis por diez, pues sesenta, cien flores Sensacionales Aquí hay otro amarillo que está impresionante también Que también lo vamos a llevar al show Entonces ya vemos que Yo creo que con epidendrum híbridos como este tipo Y vagense, nos va a ir supremamente bien Vámonos, sigamos caminando Agua Vamos Es que quiero traerlos hasta la otra banda Que vamos a llevar Que es una banda bien espectacular Aquí se las presento Con dos inflorescencias Obviamente hay que embararla así Pero esta banda, mire como la vamos a presentar Espectacular Para que se la goce En la exposición Y sea de altísima calidad Muy bien, ahora vámonos A buscar otras planticas Dentro de las anguloas que queremos llevar Esta puede ser una posible Que yo creo que es anguloa tognetiae Esperemos saber que nos abran Y nos haga una excelente apertura de las flores Acordémonos que nos faltan tres días Entonces aquí estamos peleando hasta el último día Aquí estamos viendo Esta belleza de planta Este es un sigma tostalis Y está súper bien florecido Este sigma tostalis Acordémonos que en la misma inflorescencia Bota las flores y vuelve a abrir O sea, no se pierde esto Aquí está ahí pensando Vamos, vamos Sigamos por aquí Vamos a ver Algunas más de valias Que pueden ser interesantes Para llevarlas al show Les cuento de antemano No veo mucha más de valia No veo que tengamos muy buena cantidad De más de valias Mire, aquí tenemos esta más de valia Que yo pienso que puede estar organizada Y está bien florecida Para, es una más de valia especie No me sé el nombre Me falta arreglarla un poquito Pero miren la calidad de las inflorescencias Y la cantidad de varas que trae Varas florales que trae Y esta va a participar Dentro de la competencia De especies de más de valia De flores inferiores a un centímetro Aquí hay otra Que es una más de valia limax Donde vamos a ver Cómo se nos comportan Vuelvo y les digo La floración en más de valias No está muy especial Entonces Uno va a tener que bajar Un poquito de calidad Para poder Competir Vamos Sigamos acá Estoy pensando de pronto Llevar esta más de valia regina Porque es una más de valia Con un tamaño de flor Bastante grande Y me parece que puede ser Interesante llevarla Se llama más de valia regina Correcto No me quiero equivocar De decirles a ustedes Nombres Que no son Aquí tengo otra más de valia Que yo creo que la La vamos a llevar Le faltan flores Soy consciente Pero es una belleza Más de valia Que es más de valia Mística Listo Vamos a ponerla Ya las tengo medio Vamos a buscar Aquí tengo otra más de valia Que también está Impecable Preciosa Que es una más de valia Límax Que está mucho más florecida Que la que ustedes acabaron de ver Y va a abrir Y va a abrir bastantes florecitas Yo creo que va a estar Perfecta Para el show Sigamos Aquí tengo una más de valia Híbrida Esta más de valia Híbrida Es más de valia Del hierro Esto es una más de valia Creo que es una más de valia Híbrida Preciosa Y va a competir Dentro de las más de valia Con puntos Por los puntos Que ustedes le ven A las flores Pongámosla aquí Las tengo en lugares frescos Para que no les vaya a pasar nada Hasta la exposición Yo tengo otra de estas No sé si esta es la que va A la exposición O está en otra parte Pero Esta es otra más de valia SP O sea que Todavía la especie No está Todavía determinada Hay otra de estas No sé si es esta O ahorita vemos otra mejor Pero una de estas especies Va a ir a la exposición Voy a ponerla aquí Que tenga más aire Vamos a caminar Bueno aquí vemos este Esta otra planta que da exposición Vea que belleza Este Pafio Este Fragmipedium Del sur de Colombia Que se llama Wallisi Miren los cordones Miren los cordones Donde ya están Miren que belleza De Fragmipedium Wallisi Que belleza de planta Yo creo que va a ser Un gran trabajo Y va a ser Una excelente Miren los cordones Cordones hasta de De 70 80 centímetros De largo Vamos a guardarla Yo las trato Con mucho cuidado Porque Un maltrato A tres días antes Se va a reflejar mucho En el día De la exposición Vamos acá Aquí vamos a llevar Mire esta más Esta Drácula Esta Drácula Mire que belleza Sodiroi Sodiroi Vea que belleza De Drácula Es una Drácula Que no parece Drácula Mire totalmente Unas campanitas Andaranjadas Yo pienso que Va a ser Un super papel Esta Drácula Sodiroi Porque cada En cada una De sus inflorescencias Tiene de dos A tres flores abiertas De dos A tres flores abiertas Mirenla Para que la Miren Y vamos a hacerle Una super tomita De una flor Para que ustedes vean La calidad De las inflorescencias ¿Listo? Bueno Vámonos Para otras plantas Aquí eso es más Vamos para otra planta Aquí tenemos Este Isoquilus Este Isoquilus Que es una planta Que ya les había presentado Que me parece Que es una de las plantas Que va a ser Un gran trabajo Y que va a ser Un espectáculo De flor De planta Demasiado Bien florecida Y del cual Le tengo Muchas Pero muchas Expectativas Y aquí al lado Tenemos un epidendrum Este epidendrum Precioso Que apenas Va a abrir Estas dos flores Pues tiene una flor abierta Y esta apenas va a abrir Esto es un epidendrum Se llama Epidendrum Voy en epidendrum No me sé la especie Estaba creyendo Que ya estaba La tarjeta Pero es una belleza Una flor anaranjada Sé que es del sur de Colombia Aquí Vamos a ver Este escafo Es que este Esto se llama Esto es un Porroglosum Nutibara Mire que belleza De planta Florecida en corona Por todas partes Acordémonos Que este porroglosum Es el que Se cierra en la velo Cuando el insecto Se posa Sobre el labelo Se cierra Para apretarlo Y que pase Por los lados Reproductivos Y así Se haga La polinización Ese es el que Queremos llevar Que está espectacular Vamos a ver Aquí tenemos Otro Escafocefano Que también Quiero llevar A la exposición Vean que belleza Escafocefano Tipo Suertifolium Pero este es anaranjado El principio Que les mostré Les mostré Un escafocefano Pero Morado Vino tinto Está en este momento De mostrarse Y va a ir dentro De la competencia De escafocefano Es muy importante Que se me ha olvidado Decirles Porroglosum Va dentro De la competencia Porroglosum Epidendrum Va dentro De la competencia De este epidendrum De epidendrum Especies La drácula Dentro de dráculas Vamos Aquí tenemos Otra Más de balia Estoy haciendo Fuerza Fuerza Para que si llegue Se llama Más de balia Y la sina Está muy florecida Por dentro De la planta Por el perímetro Sensacionales Si quieres Tomar Un acercamiento Bien sensacional Para que vean Esta Más de balia Y la sina Listo Vámonos A dar la vuelta Vamos por aquí Despacio Vamos a caminar Por acá Aquí llegamos A maxilarias Que estaba competente Dentro de maxilarias Esta maxilaria Se llama Maxilaria Bugdieni Mire que belleza Brota desde las axilas Y mire la inflorescencia Que tiene Y la ponemos De para atrás Donde las flores Dándole La espalda A la luz Para que no me abra más Y empiece a abrir Por este otro lado Vamos por acá Aquí tenemos Estas dos plantas Pero las vamos a ver Por el otro lado Porque están dando En la espalda Este por ejemplo Es un platistele Que no nos alcanzó A abrir Vamos a esperarlo Para Pereira Porque mire Que va lleno De florecitas Pero ese no lo vamos A presentar hoy Vamos Aquí tenemos Aquí tenemos Otra maxdebalia Esta maxdebalia Esta maxdebalia Va a ir Dentro de las maxdebalias Híbridas Con rayas Acuerde que ya vimos Con puntos Y ahora vamos a ver Esta con rayas Es una belleza Esta se llama Cassiope Creo que se llama Cassiope Listo Entonces va dentro De las híbridas Con rayas Vamos ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ir buscando Esta es una maxdebalia Que yo adoro Pero no sé Si esté preparada Para ir No me lo sé El nombre Pero mire Que belleza Le falta Para mi gusto Un poquito más De flores Falta obviamente Poner las flores Cada una En su sitio Para que sea Como más llena Y entraría Dentro De más Debalias Mayores De dos centímetros Aquí tenemos Aquí tengo Esta maxi limax Preciosa Anaranjada Porque las maxi limax Normalmente son Son amarillas Pero esta es Anaranjada Muy vivo Entonces aquí Las tengo A un poquito Más de luz Mientras Porque estoy esperando Que me abran Una, dos Tres, cuatro Flores Es una belleza Muy bien Aquí ya encontré La hermanita Que yo les decía Que iba a ir otra Yo creo que es esta La que sí va a ir Que tiene más Número de flores Y que es una Más de balia SP Esta pongámosla Más Para acá En la sombra Porque yo no quiero Que siga recibiendo Tanta luz Porque ya la flor Está totalmente abierta Uno tiene que jugar Con la luz Para que las flores No me abran demasiado Esta es otra planta Que para terminar Esta planta Miren Esta se llama Más de balia De formis Miren la cantidad De inflorescencias Que tiene por Todo el perímetro De la planta Es una belleza Es roja Alguna vez Con esta planta Me gané La mejor planta Del año Y miren La cantidad De flores Que trae Pero Yo no creo Que ya me alcance A abrir Entonces Es una planta Que en el video De plantas Para Pereira Se las mostraré Como es que va a ir florecida Vamos a guardar la lena Bueno amigos Les quiero contar Y espero que Hayan disfrutado Este video Vamos a seguir Con el tercero Porque tenemos Porque tenemos muchas plantas Para mostrar Y espero que les haya gustado Y que estén disfrutando De primera mano Ustedes las plantas Florecidas Que van a ir al show En perfectas condiciones Seguramente falta Limpiar un poquitico Pero En perfectas Calidades de flores Espero que les esté gustando Y ahí Ustedes van conociendo Donde va a ir Cada planta Con quien va a participar En que categoría Etcétera Para que vayan viendo Cuál es la temática Espero que te haya gustado Que le des like Comparte Dile a tus amigos Miren Todas las plantas Que Alma del Bosque Va a llevar a la exposición Nos vemos Hasta una próxima vez ¡Gracias!